Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la digo en buzón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holler, holler Ay yo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic for yo So don't tell your guys and I'll say a ba-yo Cause it's a new day, I'm in a new place